Hello mi gente, bienvenidos a su canal, espero que toditos estén bien, vamos a desinfectar la uña prepararla para hacer nuestras aplicaciones, aquí como ven le dejé esa pintura que ella trajo con el empujador de cutícula, pues vamos empujando todita la cutícula hacia arriba haciendo un poco de presión, no mucho, un poco de presión para poder despegar el perigio y ven que queda esa piel, ese polvito blanco, eso es toda la piel muerta que vamos a remover como yo les había hablado anteriormente, ese es el paso más importante, usar el hand sanitizer empujar la cutícula, pasar la lima de mano, bien por todos los bordes, todos los bordes alrededor de la cutícula, alrededor de la carne, en toda la uña natural, dejar la uña porosa después quitamos el polvo, pegamos nuestro tips y yo vuelvo a pasar la lima para eliminar la línea del tip contra la uña natural, esa línea la voy a eliminar y de paso vuelvo a pasar la lima de mano todita en el bol de alrededor, por si acaso con mi manita, con mi dedito, pues yo toqué esa uña pues ya ahí pues al pasar la lima le quito el aceite natural que yo le haya dejado puesto aquí le pido disculpas, verdad, porque pues no pude grabar cuando le hice lo de la técnica hombre estoy un poco disgustada en cuanto a cómo me quedó esta uña porque ella tiene las uñas bien cortitas y pues yo necesitaba usar un cover rose un poco más cubridor más oscuro para que no se viera la uñita de ella, pero ni modo, ya estaban hechas como quiera pues quedaron bonitos, son unos colores que se están usando ahora de temporada una vez pues ya aplicamos la decoración, pues con la lima de mano voy despegando el acrílico que se nos fue para los laterales lo que está tocando la piel para luego pasar nuestro drill o nuestra máquina pulidora toda alrededor así es como vamos como sellando un poco esa área en realidad cuando nosotros sellamos esa área es cuando hacemos todo el procedimiento al principio y ponemos el acrílico al poner nuestro acrílico es como vamos a sellar a dejarlo sellado porque lo que hacemos ahora con el drill es un sellarlo no diría que es como sellarlo es simplemente limpiar estás limpiando y removiendo con el drill bajando lo grueso tú sellas cuando tú aplicas el acrílico en la manera en que tú lo apliques pocas cantidades cantidades dándole palmas este palmas como es, palmaditas así con el mismo pincel y lo vas colocando cerca de la cutícula dejando un milímetro ¿sabes? dejando un espacio retirado de la cutícula ese acrílico no puede ir pegado pegado hacer contacto con la cutícula si de eso pasar pues rapidito cogemos con el pincel lo humedecemos en monómero y lo limpiamos que a mí me ha pasado millones de veces y me pasa porque a veces trabajamos pues con tenemos alguna otra clienta que ya viene está por llegar y pues no queremos tardarnos tú sabes no todas las clientas te llegan a tiempo la mayor parte del tiempo que te llegan te llegan tarde y tú pues tienes que bregar con con eso ¿sabes? que no se te olviden los pasos hay veces que honestamente me me rompen hablar y yo me envuelvo en la conversación de una manera en que el tema está interesante y y como que me pierdo en cuestión de los pasos otra manera de que me hace que se me pierdan los pasos es cuando traen niños cuando traen niños a nuestra área de trabajo y esos niños se te quieren meter por la parte de atrás de donde tú estás trabajando te vienen a cogerle esmalte te quieren venir a tocar todo te mueven las lámparas de las luces ¿sabes? cuando pasa todo esto yo me pongo nerviosa y honestamente entre nervios coraje me me atraso se me olvidan los pasos ¿sabes? hay veces que hay que tener un poco de consideración en que estas áreas de trabajo lo que es para salones de belleza y salones de uñas no debemos no debemos llevar los niños hay gente pues que se molestan pero primero ese es el área de usted relajarse tenerle el tiempo para usted saben que los niños se ponen inquietos eso es un tiempo largo que usted va a estar ahí para usted para usted darse cariñito y un niño pues lo que va a hacer es incomodar va a querer tocar todo va a querer estar ¿sabes? la va a poner a usted por el techo y a la persona que está haciendo el trabajo también ¿sabes? no va a estar todo a gusto tenemos que tener en consideración esas cositas ¿ves? y aquí les doy las gracias por por ver el video quedaron bonitas ahora para esta primavera son perfectas activa la campanita para que me sigas en los videos y te doy las gracias y te doy las gracias